Hola, soy Andrés Gómez Casanova, mi usuario es Angoca en OpenStreetMap y hoy quiero mostrarte cómo aportar el proyecto para revisar la división política de Colombia que está hospedado en MapRulet. Queremos asegurarnos que cada división política tiene un área igual o similar a la división política del DANE, la Divipola de 2020. Igualmente, queremos revisar las etiquetas usadas, ya que el import inicial de la división política OpenStreetMap fue hace más de 10 años. Realmente queremos estar seguros que se están usando de etiquetas reconocidas o al menos están documentadas. Primero que todo, te recomiendo usar Jones para las ediciones, por su versatilidad y alto nivel de configuración. Por eso, te voy a explicar algunos conceptos para que sepas cómo se hacen las cosas en este proyecto de divisiones políticas. Si quieres buscar más información sobre JOSM, puedes ver los tutoriales en learnOSM.org. Lo primero es descargar JOSM de su página principal. Entonces, aquí nos vamos a un navegador y digitamos la ruta jons.openstreetmap.de. Este proyecto está hospedado en la página de Alemania. Y ahí podemos tomar el archivo .jar o el archivo .jnlp. Te recomiendo el archivo .jnlp, ya que si hay alguna actualización, la siguiente vez que cargues Jones, traerá la versión más reciente. Entonces, aquí le damos clic y lo descargamos. Cargamos el archivo .jnlp. Puede que tu interfaz no sea igual a la mía. Por un lado, porque la interfaz cambia de colores y de tamaños entre Mac, Windows y Linux. Por otro lado, yo tengo algunos plugins configurados, por lo que puedes ver botones extra. Igualmente, puede que tu interfaz aparezca en español, por lo que los nombres serán diferentes. Lo primero que te recomiendo hacer es iniciar sesión con tus credenciales de OpenStreetMap. Para eso, abres Preferencias. Y en la quinta pestaña, donde dice OSM Server, ahí las selecciones. Aquí yo ya estoy configurado, yo ya tengo registrado mis contraseñas, pero voy a probar unas nuevas contraseñas. Entonces, aquí yo le doy mi nombre de usuario, en este caso sería Goca, y la contraseña que yo tenga. Lo voy a autorizar ahora, él le configurará OSM con las credenciales de OpenStreetMap, y este botón me aparecerá activo. Una vez hecho esto, ya me aparecerán las llaves de acceso. Como vamos a usar una aplicación web llamada MapRoulet, es importante que esa aplicación pueda interactuar con OSM. Para esto, se activa el control remoto. Esto se hace, otra vez, en Preferencias, aquí, y se busca un control remoto en estas pestañas. Y aquí, en el control remoto. Simplemente le doy Activar Control Remoto. También te recomiendo seleccionar el modo experto, que está acá abajo, para que te dé más opciones en el menú de configuración. Una vez activado el modo experto, vamos a ver un botón adicional acá a una pestaña, que te va a permitir acceder a propiedades adicionales. En este aparece el cuadro de texto, y ahí digitamos Validator.Other. Aquí vamos a ver que la opción por defecto está en... Bueno, realmente está en False, pero yo la tengo en True. Eso es lo que queremos escribir. Aquí vamos a escribir True. Y listo. Esto nos va a permitir que nos muestre unas notificaciones más de validaciones, las cuales queremos corregir como parte de la validación de la división política. Y finalmente, nos vamos a los plugins para poder abrir archivos Shape. Esta es la última de un elemento aquí. Para eso tenemos que instalar el plugin Open Data. Los plugins se instalan en la pieza de Puzzle, y ahí escribimos Open Data. Este es el Open Data. Le damos a seleccionar, y listo. Ya una vez con todo esto, hemos configurado Yozum, y ahora tan solo necesitamos darle a aceptar para tomar los cambios. Puede que te solicite reiniciar Yozum. Estos son los elementos para aprender el manejo de Yozum. Entonces vamos a activar capas. Vamos a usar las de Bing, Open Cycle Map, y una del Dane, que vamos a cargar. Entonces nos vamos a Yozum, y para cargar la imagen de Bing, pues simplemente tenemos que dar esto. Pero como no tenemos un área cargada, pues obviamente no nos va a funcionar. Entonces vamos a suponer que vamos a descargar un área cualquiera. Y aquí tenemos que dar esto. Y sí, vamos a escoger esta parte de un parque natural ahí en la Amazonía. Entonces aquí vemos que descargamos una capa de datos y la capa de Bing. Vamos a desactivar aquí una opción para descargar la capa del Dane de la Divipola. Para eso nos vamos a un navegador, a la página del Dane, que aquí tengo compartida en el video. Geoportal.dane.gov.co Servicios, descarga de metadatos, descarga de MGN, es marco de geoestadístico nacional. Pues aquí vamos a ver muchas capas y para la parte de departamentos, podemos bajar esta. Para la parte de municipios bajamos esta. Como podemos ver, esto es un archivo RAR que va a descargar en el computador. Entonces, para abrirlo, nos va a traer un archivo de estos. Se necesita un extractor especial para esto. O sea, el zip de Windows no lo va a descargar ni un archiver de Mac. Se necesita un programa especial que aquí yo ya instalé que en este se llama The Unarchiver. Entonces lo descargo y me va a crear una carpeta acá con los archivos shape. El archivo que nos interesa es este. Listo. Entonces nos vamos a JSON. Le damos archivo a abrir o en este ícono, este botón. Y como vemos, aquí está. Entonces, mapa político tal. Y le damos a abrir. Ahí dejamos que cargue. Es un poquito pesado. El de municipios es aún mucho más pesado por la cantidad de municipios que hay en Colombia. Y habremos cargado el archivo. Una vez termine, tendremos una capa adicional adicional. Entonces nos vamos a desplazar a una zona que tenga múltiples departamentos. Vamos a desplazarnos aquí. Es el límite de tres departamentos. Y lo vamos a ver en las diferentes capas. Entonces, como vemos, Bing, nos va a mostrar un río. Y aquí otra. Pues no, no se ve la división. Por el lado de Cycle Map, vamos a ver el mismo río y las curvas del nivel. Que en este caso, por ser en la Amazonas, son muy planas y no se alcanzan a ver. La capa de datos de OpenStreetMap no la tenemos descargada en esa zona. La vamos a descargar. Selecciono la capa activa. Y vamos a ver los límites. Aquí se puede ver que hay una pequeña diferencia entre la capa del Danik, que es esta gris, que no es seleccionable, y la capa de OpenStreetMap, que es esta. Sin embargo, más adelante vamos a ver que ninguna de las dos sigue el flujo de algo como un río, el borde de una montaña, o un bosque, o algo así. Y ni siquiera es por las curvas de nivel, que hay veces uno puede decir que son a tal altura o algo así, pero no. Pero más adelante vamos a hablar de estos casos. Como pueden ver, esto es el manejo de capas, de visualizarlas con el ojo, de poner activa una capa. Siempre hay que tener la capa de OpenStreetMap activa, no la del Shape. Si cargamos datos sobre el Shape, lo estaríamos dañando y es haciendo clic acá. Igualmente, la transparencia, por ejemplo, la de OpenStreetMap le podemos bajar la transparencia aquí en el ojo. Le decimos la opacidad y se la bajamos y empezamos a ver la de Bean, que está debajo, que es la 1. Si ven la nube, aquí se empieza a ver y cuando le aumento la 100% sin transparencia, pues no se va a ver. Estos son los... Esta es la forma de manejar capas. Igualmente, estos botones sirven para subir o bajar una capa. Si de pronto el orden que tiene la capa no es el que deseamos, podemos bajar esta. y aquí podemos seleccionar otra capa como capa principal, de la misma forma que hacemos aquí. Pues si ven, esta es la forma de manejar capas en OpenStreetMap. Agregar nodos y líneas. La forma de agregar nodos y líneas es con este botón, que si lo dejo ahí quieto el mouse me va a aparecer la letra A. Pues yo puedo hacer clic y empezar a adicionar un nodo, que si no le doy segundo clic me lo quiere convertir en línea. Pues si yo le vuelvo a dar exactamente en el mismo me va a convertir en nodo unitario o múltiples nodos que conforman una línea. Yo hago clic en la última doble para que llegue hasta ahí. Igualmente, si yo quiero hacer un área puedo hacer así, corto y ya, me genera un área. Entonces si ven, nodo, que es un punto, una línea o un área. Ya dependiendo de las propiedades que se le den a cada una de estas pues se puede convertir en un área cerrada, en un área en solamente un límite de algo y pues eso depende de las propiedades. Para yo pasar a modo selección hago clic aquí oprimo la S. Pues como ven, me equivoqué, alcancé, selecciono y ya puedo borrar que para borrar se hace con delete en el teclado. Entonces, delete. Estoy haciéndolo todo con el mouse para que ustedes vean dónde están las opciones. Sin embargo, es muy recomendable utilizar el mouse. Por ejemplo, oprimo A, hago eso, doble clic, vuelvo a hacer aquí otro y ya lo paso a modo selección con S y después borro con el teclado suprimo. Y aquí con el teclado suprimo. Entonces, para adicionar un nodo dentro de una línea que ya está, sobre todo por ejemplo en este caso que vemos que el río está como muy cuadriculado, podemos darle clic en el más cuando está en modo selección. Mírenlo, cuando está en modo selección le aparecen estos más en la mitad de dos nodos. Aquí hay un nodo, acá hay otro nodo que nos aparece. Si le damos clic ahí nos permite adicionar un nodo y vuelven a aparecer dos más entre las otras mitades. Y así podemos agregar más nodos. Otra forma es oprimir la tecla y adicionar un nodo donde queramos. Queremos ponerlo ahí pero pues nos va a poner en modo de línea. Entonces le volvemos a dar clic y nos pasamos a modo selección ya para desplazarlo. alinearnos. Esta opción es muy interesante sobre todo cuando vamos a manejar alineación de ríos. Como vemos aquí el río está compartido con un boundary que es de las cosas que vamos a arreglar pero supongamos que queremos simplemente arreglar esto. Entonces le damos la letra W o el ajuste que es este mejorar la precisión de la vía. Una vía un camino es cualquier cosa cualquier línea en OpenStreetMap. Entonces oprimo la W y me va a aparecer una línea punteada. Voy a quitar por el momento la capa de Bing para que veamos bien esto. Entonces aquí se ve que estoy uniendo el nodo de acá con el nodo de acá pero obviamente cuando me muevo se mueve todo esto. Si me acerco a un nodo ese nodo deja de estar seleccionado para que haya unión de los adyacentes. ¿Qué quiere decir? Que este nodo ya no se va a estar ahí sino lo voy a poder mover. Lo empiezo a mover y muchas veces sin tocar nada en el teclado. Sin embargo si yo quiero poner un nodo adicional oprimo la tecla Control. Miren aquí estoy seleccionando ese estoy como más hacia el nodo de la derecha oprimo Control me va a permitir adicionar un nodo ya ahí si me son los los dos nodos seguidos y voy a poner adicionar tantos nodos como yo quiera. Esta es una forma muy interesante si no oprimo Control y ya me cambia de una línea apuntada a una línea continua. Ahora un caso casos particulares es que yo quiero arreglar cuando están muy cerradas las curvas hagamos un ejemplo ahí está muy cerrada la curva si yo quiero acercarme aquí se me empieza a pasar si yo quiero seleccionar un nodo se me va a cambiar pues si yo quiero asegurarme que es este el nodo al que yo quiero tocar cualquiera de esos dos yo puedo oprimir la tecla Shift para ya mantenerlo y miren me puedo acercar inclusive al otro nodo y no va a pasar no me lo va a cambiar porque le puso un candado a esa selección que estoy teniendo si ven si no le oprimo nada en el teclado aquí me va a cambiar de un nodo a otro si ven casi no me selecciona al otro a ver este es el que quiero pero si ven le está haciendo difícil pues como yo sé que es difícil entonces oprimo Shift y ya lo voy a poder mover donde yo quiera le voy a poner un candado de manera similar se puede con el Control también que uno le puede poner un candado a donde uno quiera duplicar características y como les dije anteriormente esta característica tiene unas etiquetas que toca que están en el mismo objeto como parte de las divisiones administrativas los Bound Run y Administrativas no puede haber una misma o un mismo objeto de OpenStream Map con características diferentes sobre todo en las en los límites administrativos ellos deben ser independientes pues aquí vemos que los límites administrativos están acá están como fronteras los Boundaries pero además aquí está en un Waterway River entonces nos toca duplicarlo y para eso lo que hacemos es seleccionar el objeto normalmente yo hago zoom a todo ese objeto entonces le damos zoom a la selección o número 3 este es el Shortcut y nos va a mostrar toda la selección si ustedes pueden ver en el detalle van a ver que esta línea en particular tiene una línea naranja y un azul y aquí a la del lado si tiene solo una naranja pues quiere decir que este lado es un límite bueno pero independiente de toda otra característica en cambio este está compartido pues este camino particularmente yo ya lo arreglé pero vámonos a una zona que yo no haya arreglado este lo vemos que es independiente pues lo mismo oprimo la tecla 3 me hace el zoom completo lo duplico con Control-D aquí duplicar y vamos a ver que tenemos un objeto justo al lado moverlos sí con todo a lo largo del de ese río lo único que tenemos que tener en cuenta es que las puntas no están conectadas y aquí es donde va a generar problema esta punta no está conectada pues la vamos a desplazar y nos toca hacerle una unión entonces para eso le damos herramientas le vamos a dar Merge o unir nodos con la letra M y ya aquí pues este camino se conecta a los dos de acá entonces vamos a ir a la otra punta que debe estar por acá pero pues no he descargado esa zona de ahí pues ahí tenemos dos opciones una es descargarla manualmente con la flecha hacia abajo le doy descargar listo o puedo utilizar el plugin ya lo tenía instalado que es de Continuous Download Déjenme les muestro Preferences nos vamos a los puzzles aquí le digo Continuous Download este plugin lo pueden instalar y ese plugin les va a activar esta opción descargar continuamente entonces yo lo cargo y él automáticamente a medida que yo me vaya moviendo me va a descargar nuevas zonas la zona donde yo esté trabajando a veces es interesante a veces puede ser un poco intenso ya que está duplicando continuamente las cosas como les dije miren que volviendo al tema del objeto duplicado miren que este no está conectado a nada pues yo lo que hago es moverlo selecciono los nodos que se van a unir y le digo unir nodos y esa es la forma de duplicar objetos entonces le seleccionamos le damos duplicar una vez duplicado ya lo lo seleccionamos unimos las puntas y digamos que no vamos a destruir relaciones panel de edición de relaciones entonces seleccionamos un objeto como este río que tiene relaciones vamos aquí a ver relación y el nivel este es un boundary de tipo 4 y este es un boundary de tipo 7 los 4 son los que son para departamentos los 6 para municipios y bueno dependiendo hay tipos de nivel desde 2 hasta 11 por eso nos podemos encontrar cualquier tipo de esas fronteras y aquí le damos editar entonces el panel de edición de relaciones va a tener dos áreas principalmente una son las etiquetas propias de la relación que son estas y estas son los miembros de la relación más adelante se van a explicar como que etiquetas debe haber acá y que miembros debe haber acá de etiquetas para quitar una uno la selecciona le va a borrar tanto la llave como el valor y si la quiere adicionar busca un espacio en blanco y le introduce el valor que es la llave que sea supongamos que es key y el value que es este listo también obviamente se puede con el teclado se borra lo importante es dejar un espacio en blanco cuando queramos borrarla por el lado de los miembros los miembros tienen un rol una función y ya lista los miembros como tal cuando hablamos de boundaries de fronteras es importante que las fronteras estén seguidas pues este tiene una noción de seguimiento que este está seguido de este y está seguido de este y están cumpliendo la función de author y todo y este es el nombre del objeto si yo le doy clic acá y vamos a ver las etiquetas este era arriba paporis como aparece aquí en la etiqueta si ven decía arriba paporis este nombre lo toma de acá entonces para el ejemplo vamos a utilizar una una relación que está completa esto más bien está arreglada pero no se ha descargado completamente entonces le voy a dar clic derecho le digo descargar miembros incompletos cuando vamos a modificar o queremos consultar una relación que no hemos descargado completamente a josh dependiendo del tamaño de la relación puede demorarse un poco el amazonas es particularmente grande tiene 68 miembros pero pues fue rápida la descarga vuelvo a editarlo y como verán ya no me aparece incomplete sino me aparecen todos los nombres de los miembros de la relación y en la noción de orden que yo en la otra relación déjenme le vuelvo a abrir la de vaupés tenía solamente estas que hay como tres vectores tres vías conectadas y en la amazonas que hemos ya descargado todos sus objetos ya lo vemos que es como un círculo entre el primero y el último vemos que es un círculo todos tienen una relación de outer y hay unas relaciones especiales que ya es otro tipo de objeto no es línea este es el icono de objeto de línea este es el objeto el icono de place y los places pueden jugar un rol de label y admin center pero eso lo vamos a ver más adelante para entender esto pues como pueden ver una relación tiene unas propiedades y tiene unos miembros y esos miembros pueden ser nodos como estos dos primeros líneas como todas estas u otras relaciones pero para este caso de la división política de Colombia no tenemos relaciones dentro de las relaciones para cada uno de los departamentos el validador el validador es un mecanismo de JOSM que permite hacer unas validaciones de que también mapeamos lo que hicimos en la sesión durante el trabajo pues aquí yo le digo subir y él me va a validar todos los objetos que que yo modifique aquí dice que hay un cruce de vías navegables entonces obviamente es un problema se puede hacer un cruce de vías navegables y me va a expandir el validador el resultado de la validación entonces yo lo abro y aquí voy a dar seleccionar y voy a decirle muéstrame el problema cuando le muestra el problema los errores lo muestra en una capa nueva como aquí se ve esta capa no existía antes la capa 5 y van a dar unas partes en amarillo entonces vamos a ver donde se cruza acá se está cruzando eso quiere decir que hay un error acá se están cruzando las vías navegables acá también se están cruzando las vías navegables pues todo esto nos toca arreglarlo dependiendo de lo que estemos haciendo y arreglarlo bueno es moverlo ya ustedes habrán visto que cuando yo intento mover una gran cantidad de objetos me aparece una ventana ahí en eso es por seguridad porque normalmente si uno mueve muchos objetos es sinónimo de un error uno no debe mover muchos objetos un objeto muy grande es raro que sea necesario moverlo pues eso es como una advertencia si usted está seguro que quiere mover un objeto tan grande pues estemos seguros de sus movimientos también si yo quiero mover mucho un nodo por ejemplo este nodo que está acá lo voy a seleccionar y lo quiero mover acá él después me puede estar diciendo como se está moviendo mucho un nodo ya esa advertencia ya la quité pero eso puede pasar que le diga no usted está moviéndome mucho un nodo no lo voy a dejar porque pues le advierto más bien le doy una advertencia porque normalmente es un error el panel de validación también encontramos unos botones en este caso puntual no los vamos a ver pues no no tenemos opciones simplemente tenemos la de ignorar lo importante es eso cuando vamos a subir los datos que es con este botón nos aparece esta ventana de los posibles errores y el objetivo es que no hayan errores ni siquiera a nivel de info para su pues no bueno si puede haber unos a nivel de info si sabemos lo que estamos haciendo todo eso se los explicaré más adelante le voy a dar continuous y me va a aparecer el campo de subir eso también esto se va a explicar más adelante con respecto a la información que tengamos en la tarea y listo editar las relaciones como les decía es editarlas y y ajustarlas los ajustes que tenemos que hacer es verificar la capa de datos de OpenStreetMap se ajusta más o menos a la capa que está ahí de esto ya lo vamos a hablar pero miren por ejemplo aquí podemos decir no esta la podemos correr un poquito más para acá aunque si ven como tenemos varias relaciones o varios ways tenemos que saber cuál es el que estamos trabajando sin embargo a final solo debe quedar uno que es cuando habremos terminado toda la revisión de estas relaciones para poder comenzar a hacer este desafío es necesario que tengamos claro algunos conceptos de OpenStreetMap bueno el primero que tenemos que tener en cuenta es el manejo de relaciones especialmente la de tipo boundary entonces cuando nos vamos a la documentación de OpenStreetMap aquí vemos wiki openstreetmap.org slash wiki slash relation dos puntos boundary ahí vemos que nos describe claramente cómo es el boundary entonces aquí la tenemos en inglés también la podemos aquí obtener en español es una traducción que está actualizada y ahí nos va a hablar de los elementos que compone la relación pues por un lado tenemos unas etiquetas que son estas tres de arriba y unos miembros que son los de abajo pero veámoslo un poquito más en detalle entonces las etiquetas de la relación es que debe tener un type boundary el boundary debe ser de tipo administrativo un name que es el nombre ya como tal de la división política y un admin level que eso lo vamos a explicar a medida que vayamos manejando para los departamentos va a ser cuatro y eso está ya ahorita documentado en otra página del wiki esto son las etiquetas de la relación vuelvo aquí las etiquetas estas son las que hay que tener en cuenta ya los miembros de la relación son los que hacen la forma la silueta de esa área en esa área en esos miembros vamos a tener muchos segmentos que van a conformar un área cerrada puede haber enclaves o zonas internas que pertenecen a otra relación por ejemplo bueno en departamentos no aplica eso pero en casos así mundiales sabemos que el vaticano queda dentro de roma hay un país que queda dentro de Sudáfrica son ese tipo de cosas estos son los inner además tenemos como miembros de la relación un admin center que corresponde al centro administrativo entonces en los niveles altos como municipios o inclusive el país es otro otra etiqueta de tipo place por ejemplo el centro administrativo o la capital de Colombia es el place que tenga Bogotá la capital de un departamento por ejemplo la capital del departamento de Antioquia es la ciudad de Medellín ya cuando trabajemos más adelante en las localidades o las comunas el centro administrativo no va a ser otra ciudad sino donde está ubicada la alcaldía bueno dependiendo de las alcaldías menores de las de las de las diferentes localidades comunes eso es el admin center el label tiene una particularidad que normalmente el el render o el que dibuja las los cuadros los tiles las teselas va a poner este name en el centro en el centro lo que llaman el varocentro o sea el centro de toda esa figura de toda esa área pero si ese centro a veces no es tan bueno pues uno lo puede poner puede forzar a que sea en otro lugar uno diría que el centro es el admin center pero es el centro administrativo es como si en Estados Unidos dejáramos que pusiera el nombre Estados Unidos de América encima donde está la ciudad de Washington sabemos que la ciudad de Washington queda en la costa este y pues el label quedaría muy a la derecha eso por ese lado y el label a veces digamos cuando son figuras como cóncavas inclusive el label puede quedar fuera de la misma figura como tal pues esto es como para ubicarlo en un lugar interesante y que sea representativo del área que queramos tocar listo y puede haber unas subáreas pero pues esto no se maneja aquí porque estamos dibujando cada uno de las líneas de las áreas de manera independiente entonces esto es lo que debemos saber acerca de la relación boundary les recomiendo que la lean ya la repasamos un poquito más abajo hay ejemplos por ejemplo este es un exclave como les decía esta es una área pero hay una parte interna que hace parte de otra área y aquí va varios ejemplos y es bueno que lo revisen para poder hacer este desafío después es la etiqueta place la etiqueta place es como les dije aquí en la relación es donde se pone tanto el admin center como el label para los departamentos los países ese tipo de áreas ah bueno sigo acá el place entonces hay diferentes tipos de place dependiendo de lo que representen un island el mar el océano un continente un país un pueblo un cacerío y pues tiene unos niveles esto todo ya está documentado como se debería mapear en Colombia y pues ahorita les voy a mostrar toda la documentación que se ha hecho al respecto para que esto quede bien entonces puede ser para cada nivel de este de las relaciones admin level va a haber un correspondiente place pero ustedes se preguntarán cuáles son los niveles pues eso nos vamos aquí en la etiqueta boundary administrative acuérdense que estoy todos en el wiki wiki.openstreetmap.org y aquí estoy hablando de una etiqueta como tal una etiqueta con su valor boundary igual administrative en cambio aquí yo estaba en la solamente la etiqueta entonces cuando tenemos ya el valor administrative nivel global hemos definido una lista de correspondencias de cada uno de los niveles si ahí nos desplazamos un poco hacia abajo vamos a encontrar Colombia y vamos a ver aquí precisamente hay una numeración que cada nivel corresponde a qué cosa en Colombia entonces si vemos este es el número 2 el número 1 se lo consideran como los continentes pero pues ese no está definido oficialmente en OpenStreetMap el número 2 es el país el país Colombia después pasamos a las regiones si bien las regiones es una agrupación de departamentos para el desarrollo económico pues no es una división que tenga un centro administrativo realmente es un conjunto de departamentos y esos ya están mapeados pero pues es para discriminarlo después viene en nivel 4 los departamentos que los departamentos tienen una capital y se mapean bueno con una etiqueta play state para el place después vienen las provincias los municipios y ya después del nivel 7 se discrimina entre si es urbano o si es rural la ciudad puede ser una ciudad en la parte urbana y si es en rural lo podríamos conseguir como un pueblo un área no municipalizada o una isla y después dentro de una ciudad las ciudades grandes algunas en Colombia tienen divisiones como localidades o comunas a nivel rural podría ser un poblado como una vereda que es pequeñita mucho más pequeño que un pueblo y a un nivel adicional ya vendrían a ser los barrios excepto para Bogotá a nivel rural no hay esta clasificación y Bogotá pues en Bogotá tiene un concepto que son las UPZ que es una agrupación de barrio o sea una localidad se divide entre UPZ y una UPZ se divide entre barrios son particularidades de cada de las ciudades y estas son las formas de hacer la división política de Colombia entonces como ven el admin level está relacionado aquí en la relación boundary como les dije al principio pero también cada una de estas tiene un place como se pues como aquí hay pero ustedes dirán ¿dónde está todo eso documentado? pues ahí es cuando vamos a la guía para mapear la división política que es muy importante para este este desafío entonces aquí describe la división política de Colombia con cada uno de sus niveles administrativos y cómo mapearlos entonces aquí dice el país obviamente ya las fronteras de Colombia están mapeadas inclusive las regiones pero pues todo esto se describe con qué etiqueta se debe mapear después pasan las regiones naturales que si bien no es una división política pues es una división bastante conocida por los pisos térmicos que hay en Colombia los departamentos este proyecto el primero va a ser sobre los departamentos para alinear los segmentos y todo eso pero pues vamos a seguir con todos los otros niveles de esta división política y aquí lo vuelve a decir división administrativa admin level 4 y se le pone el centro acuérdense el label que estaba acá en número en número en como state y la capital como les decía la capital el admin center es otro place pero que es una municipalidad entonces cuando estemos dibujando el departamento de Antioquia le vamos a poner el label de donde diga Antioquia en un lugar interesante que nos guste para Antioquia y vamos a poner como capital como admin center Medellín y este va a estar la etiqueta esto es un nodo que tenga la etiqueta place municipality y el name Medellín listo después las provincias son agrupaciones de municipios también para el desarrollo económico cosas culturales en común pero esto no tiene un centro administrativo se mapea con place province y aquí vemos el admin level 5 después los municipios que ya es la división como tal de un departamento tienen un código de divipola que aquí se escribe en nivel administrativo con su nivel 6 y el label se mapea con un place municipality este no tiene un centro un municipio no es que tenga una alcaldía o algo así o bueno si tiene una alcaldía pero no tiene una capital quiero decir o sea el municipio como tal ya es una unidad después vienen los ciudades y pueblos la definición es ambigua de un pueblo una ciudad pues aquí está descrito en el admin level center ponemos las ciudades como city y los pueblos como village después el admin level 8 para las comunas localidades o en nivel rural las veredas vamos a mapear las de ciudades como place suburb en rural en hamlets y después las divisiones menores que excepto Bogotá que sería el 9 como barrios para las otras ciudades en Bogotá sería quarters las UPZ pero todos con admin level 9 y ya los barrios en Bogotá tendrían admin level 10 y place neighborhood listo esto es la descripción les recomiendo que le echen una lectura para entender un poco más del contexto de este desafío y finalmente el listado de la división política entonces este es el listado que ya tenemos de relaciones aquí tenemos la relación que define Colombia las relaciones de cada una de las regiones naturales las RAP las regionales administrativas en Colombia que son estas inclusive puede haber una nueva ah bueno esta es la más reciente de la guayla montaña que creo que es en Medellín y bueno esto van van creándose más dependiendo de los intereses departamentales aquí se explica cómo se deben mapear place region después place state que esto corresponde también a lo que ya veníamos viendo acá pero en esta se listan este no escribe cómo mapearlas tan en detalle y si listan los objetos entonces como parte del desafío es que verifiquemos que sea este el objeto y lo mapeamos si no tenemos unos objetos más adelante los vamos a ver en el nivel de departamentos pues ya casi todos están todos tienen su ID en otros más abajo por ejemplo las provincias no lo tienen y pues aquí nos va a tocar empezar a modificarlo en la relación para poner este elemento si ven que todos estos están vacíos igual esto aquí en Amazonas solo hay dos y nos tocaría poner todas las relaciones de todos estos objetos y así en los otros niveles bueno entonces si ustedes quisieran modificar un objeto de estos vengan les muestro por ejemplo que damos modificar una provincia que un municipio digo acá yo le digo editar ya estoy logueado en el wiki open street map eso se puede ver arriba bueno ahorita que me termine de cargar que aquí dice logout y aquí dice mi nombre de usuario entonces nos bajamos y la forma más fácil de hacerlo es darle doble clic a la celda coger el objeto un objeto de estos de tipo tag copiarlo ahí lo tengo y me desplazo a donde yo lo quiera poner aquí le doy clic derecho y le voy a dar pegar bueno aquí al parecer hubo una demora en el computador y listo aquí como ven es el mismo id simplemente yo le doy doble clic le edito y aquí yo cambiaría el nuevo id dependiendo de la documentación dependiendo del del valor que tenga dentro de OpenStreetMap esa es la forma de editar el wiki bueno aquí pasó algo le digo aplicar y ya si ven este número listo como no voy a a guardar simplemente le doy atrás y le digo que descartar los cambios entonces esta es la etiqueta place ya les expliqué y también la modificación del wiki en OpenStreetMap bueno bueno ahora vamos a pasar a la aplicación MapRoulet donde está hospedado el desafío primero tenemos que registrarnos en la aplicación después vamos a abrir el desafío que la dirección la tengo aquí en la descripción de este video una vez abierto el desafío escogemos una tarea tenemos que leerla muy bien para entenderla y ya después tomamos el id de la relación para poder comenzar a trabajar entonces manos a la obra como les dije la página está el desafío está hospedado en MapRoulet MapRoulet.org y ahí nos está la página inicial entonces nos registramos él va a usar la configuración o bueno más bien la cuenta de OpenStreetMap para poder acceder le decimos que otorgar acceso y una vez ahí ya hemos estado dentro de la aplicación ya estamos logueados entonces la dirección del proyecto es esta este es el proyecto arreglar las divisiones políticas de Colombia en la admin level 4 entonces aquí vemos todas las viñetas de zonas de Colombia que toca arreglar listo en este caso son las 33 que son los 33 departamentos bueno 32 departamentos más el distrito capital y aquí vamos viendo un avance de las tareas una arreglada otra que ya estaba corregida y otra que dice too hard listo hay diferentes estados para las tareas dependiendo de eso entonces ya en este momento hemos nos hemos registrado en la aplicación y hemos abierto el desafío ahora lo vamos a leer entonces esta es la descripción yo más o menos les he venido contando pero les recomiendo leer muy bien todo esto es bastante largo puede decirse él hace referencia a unas páginas que ya vimos como la guía para mapear la división política dice la sustentación de por qué estamos haciendo esto igual qué tipo de información debemos buscar en internet porque no solo mapear sino corregir unas etiquetas que nos toca que eso implica buscar en internet y bueno aquí nos dice todo inclusive si tenemos alguna pregunta que muy probablemente van a salir preguntas cuando se esté trabajando en el desafío entonces se puede comunicar por medio del canal de telegram de colombia o por medio del hilo en osm communities entonces ahí le damos start y él nos va a asignar una tarea aleatoria aquí vemos que nos asignó cesar por aquí ya en esta tarea vemos el tax properties esta información es importante y ahorita la vamos a ver y las instrucciones están aquí entonces aquí dice cómo comenzar a proceder que ya ahorita lo voy a hacer pero primero hay que describir la tarea y listo entonces después de explicar cómo baja los datos dice qué es lo que hay que revisar la relación boundary como ya les expliqué qué etiquetas debe tener cuáles puede tener ya son opcionales si existen o no dependiendo del nivel de objeto que vayamos a trabajar por ejemplo la entidad territorial sólo aplica para los niveles 6 y 7 de admin level y puede tener el código de dos caracteres para los departamentos 2 más 3 quiero decir el código ISO 3166 el nombre en diferentes idiomas bueno ahí está descrito todo y además parte de este desafío es que nos toca borrar unas etiquetas por ejemplo esta del clc file eso fue propio de la importación que ya no la queremos tener no la necesitamos este dane departamento se convierte en la divipola todo lo de is in y bueno aquí más o menos describo todas las etiquetas ya hasta ahora hemos visto las etiquetas y las propiedades de la relación ahora vamos a ver los miembros como les había comentado el miembro de la author o sea que genere una área cerrada el admin center el centro administrativo y el label listo después vienen los miembros de la relación que ya o sea ya vimos sus propiedades dentro de la relación pero ahora vamos a ver la forma de ellos pues algunos de ellos nos va a tocar diferenciarlos o sea el mismo objeto sirve para por ejemplo un río y para un bonder y eso está mal pues nos toca crear un segundo objeto y hay diferentes formas de crear ese segundo objeto que puede ser compartiendo nodos o duplicando todo y después ver las propiedades de esos segmentos o sea esta era la forma y después vemos que propiedades deben tener pues también aquí recomendamos algunas etiquetas que van dejarse o quitarse y final bueno más adelante venimos con la silueta o sea ya vimos que la la forma los segmentos tienen siguen un camino tienen las propiedades pero también tenemos que asegurarnos que concuerdan con los datos del DANE y más adelante vamos a ver que algunos datos del DANE pueden también estar mal en ciertas zonas pero pues ahí nuestro criterio va a permitir tomar la mejor decisión para eso podemos descargar unos datos del DANE o con un archivo que descargamos desde DANE desde la página del DANE y que pone un shape para eso instalamos el plugin Open Data también como parte de esta tarea como les dije no solamente es mapear sino también revisar que en el wiki esté el archivo pues aquí tenemos que revisar esto no el archivo sino la relación que esté registrada que tenga un link a su objeto ya dentro de OpenStreetMap que esa relación de tipo administrativo esté en una relación padre para agrupar por ejemplo los departamentos o los municipios todo eso igualmente todas las validaciones que sean necesarias hacer en JOS a nivel de info si se acuerdan que activamos info pues eso y esto es la descripción de la tarea pues se las conté por encimita las vamos a ver en detalle en la siguiente sección cuando ya empecemos a trabajar pues el último ítem de esta es tomar el ID de la relación para descargarlo entonces el ID de la relación va a ser este en este caso el departamento del Cesar tiene ese código entonces nos vamos aquí a JOS vamos a decirle descargar objeto nuevo le vamos aquí a dar este número y nos aseguramos que sea descargar en una nueva capa si no le damos descargar en una nueva capa va a cargarlo dentro del shape y obviamente no lo va a dañar entonces descargamos en una nueva capa y aquí comenzaríamos a a ver como es eso del mapeo ya vemos nuestra relación no nos tocó descargar toda la área todos los objetos de la área sino solo la relación y este es nuestro nuestro objeto a trabajar este desafío hay algunas actividades que no son relativamente de mapeo sino de configurar algunas etiquetas o modificar algunos documentos entonces vamos a ver la primera que es el artículo de wikipedia entonces nos dirigimos aquí a nuestra relación que hemos descargado y vamos a editarla como les dije en el desafío hay unos artículos muy bien definidos y unos pasos muy bien definidos y pues uno de esos es estar seguro que esta etiqueta la de wikipedia está correcta entonces aquí vamos a ver un valor que comienza con dos letras seguido de dos puntos y después ya un nombre para esto quiere decir el idioma en el que está preferiblemente poner artículos que sean en español seguidos de la palabra pues que corresponda este título es el título más no la url que quiere decir pues bueno primero busquemoslo en internet para ver si si está para eso nos vamos a la página principal de wikipedia wikipedia.org sin ningún idioma y le pegamos esto le automáticamente nos debe redirigir al idioma miren que nos redirigió a la sección de español de wikipedia y nos pone cesar en este caso con el artículo pues el título si tenemos que hacer lo contrario si tenemos que poner un un título acá no vamos a copiar el de aquí arriba sino este porque eso voy a irme a otro artículo que no tiene relación con este la república de colombia aján pero precisamente este no tenía américa del sur américa del sur este es un buen ejemplo américa del sur aquí lo vemos que en vez de espacios tiene guiones de abajo o barras al piso en cambio aquí lo tiene como espacio este es el que toca copiar aquí listo entonces es lo tomamos dos puntos y el título listo eso por si no está o por si está apuntando un artículo inexistente o por el que inclusive el artículo se haya movido pues toca tomar el artículo que es el correcto eso cuanto a esta etiqueta de wikipedia ya por el lado de wikidata nos vamos a tomar este valor nos vamos a wikidata.org wikidata es parte de wikimedia de sin wikimedia que son los que administran todas estas plataformas wikidata wikisionary wikidata wikicommons bueno en fin muchas cosas entonces aquí le vamos a pegar este número y ahí ya vemos que es el departamento del cesar estas son relaciones esto es una base de datos de relaciones de nodos y que todos se relacionan pues a pregunta de relaciones pues aquí empieza a ver un nodo que es un departamento de colombia y esta es una imagen que fue fundado bueno fundado se creó el departamento en el 67 y tiene una serie de propiedades pues estas son las propiedades que están asociadas a este wikidata identificador de wikidata si no tenemos un wikidata aquí nos toca buscarlo o sea si no tuviéramos este valor nos toca buscarlo supongamos que vamos a buscar vamos al ejercicio de antioquia 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 y aquí me va a mostrar varios resultados pues entonces me dice santa fe antioquia universidad de antioquia muchas cosas me dice pero el que nos interesa es el departamento de antioquia un departamento de colombia como ven aquí va a estar acompañado de un código de wikidata igualmente si estamos en wikipedia y yo le digo antioquia por ejemplo yo sé que el artículo es es uno específicamente antioquia mira antioquia es uno de los 32 departamentos de colombia entonces yo me voy al final y voy a encontrar proyectos wikipedia el código 15123304 que es este número 15123304 si bien uno lo puede tomar de aquí o de acá dependiendo de lo que uno quiera y con eso llenamos este dato y este dato de wikidata y de wikimail entonces sigamos con nuestra presentación ya sabemos cómo verificar un artículo de wikipedia o buscar uno en wikipedia preferiblemente en español wikidata no importa el idioma el concepto es el mismo sin importar el idioma y el wikidata este id lo podemos conseguir directamente en wikidata o al final de un artículo de wikipedia y ya vamos al listado del wiki en osm pues cuando bajamos esta etiqueta esta relación digo la bajamos por medio del desafío de map roulette si se acuerdan que lo cogimos de acá este id nos toca verificar si está en la lista de departamentos pues si se acuerdan que yo les había hablado de esta página del wiki de open street map bueno ahí vamos a desplazarnos primero tenemos que estar seguros que estamos editando en este caso son departamentos bajamos a la parte de departamentos que lo mafiam como state y vamos a buscar el departamento del cesar entonces en este caso el id que tenemos acá es el 1317223 y acá está el 1317223 entonces corresponde tanto el que está en el mapa que esto es sacado del mapa como el que está en su documentación supongamos que no correspondiera pues nos tocaría editarlo podríamos editarlo hay dos formas de editarlo bueno antes de comenzar eso uno tiene que registrarse miren yo estoy registrado porque aquí me aparece mi nombre de usuario y que me puedo salir y cuando uno está registrado y ya está dentro de la plataforma hay dos formas de editarla una con caracteres o una en modo visual pues les voy a mostrar las dos entonces el modo visual se demora un poquito en cargar sobre todo esta página que está comenzando a ser un poco grande y yo me desplazo hasta el cesar entonces es esta la etiqueta como es una tabla yo le tengo que dar doble clic para acceder a la tabla le doy otro clic encima para la etiqueta y le digo editar y acá yo simplemente meto otro ID de relación eso sería todo si yo no si no estuviera y yo lo quiero adicionar pues yo lo puedo coger de otra celda voy a cogerlo en esta vamos a suponer yo la selecciono me voy a la celda donde la quisiera pegar le digo pegar puede demorarse un poquito porque como ya está tan grande de esta página pues el browser empieza un poquito a ser pesado y si ven la copié la edito y la modificaría un segundo que estos son números y le digo apply change si ven ya el código es el número que metí una vez uno quiere ya guardar el cambio uno le dice guardar cambio y aquí le puede decir como se corrigió o se añadió el el ID del depto de lo que sea como esto es un cambio falso pues no le voy a dar save que aquí lo guardaría sino que voy a cerrar esa es la forma de hacerlo el modo visual ahora pasémonos al modo edit source si se acuerdan que aparecían cada uno de edit source aquí también yo lo puedo pasar de edit a edit source mi modo visual le da modo código o también lo puedo pasar acá source edit mi modo visual modo source entonces me paso a modo source y bueno primero me va a mostrar las diferencias aquí me quedó una diferencia entre 25 municipios no importa pero aquí ya son los caracteres como tal que componen esta página entonces nos tocaría irnos al departamento del Cesar que sería este y miren que esa la etiqueta que yo copiaba es esto si yo la quisiera duplicar pues le doy acá y le introduzco otro ID listo si ustedes quieren ver que es lo que están modificando pues le pueden dar un show preview aquí en el Cesar vamos a ver dos relaciones una después de otra nos va a indicar que esto es un solo un preview que no está guardado y miren acá que tengo dos relaciones si ven las acabo de entonces esto es lo que nos toca hacer si no está nos toca adicionarla si no está si está pero está mal nos toca corregirla y si no pues validamos que esté correctamente eso es todo entonces ya con todo esto hemos visto todos los elementos necesarios para mapear y arreglar las relaciones de Colombia ahora si vamos a hacer un ejemplo completo listo entonces aquí estamos en la página principal del desafío que como les dije nos describe exactamente lo que queremos hacer listo entonces vamos a comenzar le damos Start para que nos asigne una tarea cualquiera y nos definió el departamento de Nariño entonces vamos a coger aquí ah bueno vamos a coger el ID del objeto así estos son los elementos necesarios para mapear este desafío cogemos el ID nos vamos a JDSM JOSM y le decimos descargar objeto entonces automáticamente nos pega del browser la relación miren si bien yo ni quiero la di pegar y le doy descargar objeto una vez descargado el objeto aprovecho para descargar otras imágenes una muy importante es la capa del Dani como les había dicho el Shape que habíamos descargado entonces también lo abro y vamos a preparar el entorno bajando una capa de Bing ahí ya nos cargó todos los departamentos de Colombia cargo la de Bing que está por acá y cargo inclusive la Open Cycle Map y listo entonces aquí nos vamos a ir voy a ocultar la Open Cycle Map y listo ya hemos preparado el entorno y eso entonces vamos a revisar las propiedades de la relación vamos a cerrar unas ventanas unas vistas aquí el panel de vistas y acuérdense que aquí no está activo miren la activa no es la del Dani sino la otra la voy a subir inclusive voy a dejar bien encima de todo aquí vamos a ver que está en la parte de Colombia de una región y de Nariño entonces vamos a coger la de Nariño y vamos a comenzar a revisar todas estas etiquetas entonces vamos a dirigirnos aquí al desafío dice no bajes la área completa en JOM solo el ID si ya lo hicimos de la revisión aquí en el Task Properties de MapOLED y es de JOM desde el menú archivos esto ya lo hicimos en la pared ya está lleno el campo ID finalmente haz clic en descarga y ya esto entonces en cada tarea de un desafío es necesario hacer las etiquetas de relación Boundary revisar que tiene Admin Level tiene Admin Level si lo tiene nivel 4 tiene un Boundary Administrative correcto tiene el Divipola no este no le veo el Divipola pero veo el DANE departamento entonces buscar su valor en el DANE y explicar si es correcto entonces vamos podemos ir a la página del DANE también se puede usar la aplicación móvil esa se puede descargar aquí desde el DANE y este valor puede estar en la etiqueta DANE departamento por lo que puede cambiar de nombre con la etiqueta si efectivamente aquí vemos DANE departamento 52 vamos a verificar que ese es el número entonces dejamos aquí bueno aquí ya está Nariño 52 si ven como no como está correcto entonces este es el número 52 entonces vamos a cambiar el DANE departamento por Divipola volvemos al desafío de Roulette ya pusimos el Divipola ahora revisamos que esto sea de dos dígitos y efectivamente es de dos dígitos y seguimos pasamos ahora al nombre este es el nombre del municipio el nombre el name es Nariño si correcto con la primera en mayúscula para que tenga una buena y no hay abreviaturas y el tipo es un boundary entonces bajamos aquí type boundary seguimos puede tener las siguientes etiquetas entidad TE pero esto es para los niveles 6 y 7 o sea en un desafío más adelante este nivel es el 4 de departamentos no es el de municipios que sería el 6 el ISO 316662 vamos a ver si está el ISO 36662 si que es ese si quieren lo verificamos aquí está y cuando lo vamos a abrir la página de ISO de la organización de estándares internacionales vamos a ver buscamos buscamos Nariño se llama co-nar co-nar que está bien entonces seguimos con nuestro desafío listo esto solo aplica para departamentos este código ISO después si hay otros nombres en otros idiomas entonces vemos que está el nombre en japonés pues aquí dice este es el nombre en otro idioma si hay algún otro nombre o sea efectivamente hay uno en japonés tiene que estar name 2.cs con el mismo valor que name entonces esta es la primera corrección que vamos a hacer vamos a agregar una etiqueta que sea name 2.cs y vamos a copiar el valor de español acá eso quiere decir que que el valor en español es este y el por defecto es el mismo si quitamos este nos dice que falta un valor por defecto y si no ponemos el español que debe ser el error que debe estar arrojando en este momento dice que no hay una este valor pues no hay uno para para el español o sea siempre debe haber uno doble sigamos el source puede dejarse si efectivamente dice source ochazigot después el wikipedia artículo en español vamos a revisar el wikipedia vamos a copiar esto nos vamos a la página de wikipedia oficial y le damos enter a ver si esta nos devuelve efectivamente nos devuelve uno de los 32 departamentos es correcto y nos bajamos para buscar aprovechar buscar el wikidata 2302.17 2302.17 y podemos buscarlo asegurémonos que esta acá pues es una redundancia esta búsqueda pero simplemente para buscarlo listo nariño departamento listo seguimos con nuestro desafío preferiblemente en español el wikidata ya lo hicimos ahora vamos a borrar que vamos a borrar el clc file entonces nos devolvemos a josh el clc file lo borramos aquí simplemente la canequita o con o con backspace bueno como podamos borrar con el teclado y sin cualquier tipo de y sin tenemos que borrarlo eso ya no aplica mechanical también se borra este no existe acá mechanical ref no es el código de la pobla no mirinar eso no es un código y el state code entonces que nos quedó ya habíamos revisado la divipola el iso el admin level el boundary el name nombre en japonés el nombre de español está al final que lo agregamos el source puede ser opcional el tipo de wikidata entonces ya revisamos todas las propiedades de la relación ahora vamos a revisar los miembros debe haber una mínima relación outer si efectivamente la vemos que es esto o sea esto hace como un círculo entre todos los elementos el de bien arriba y el de bien abajo el admin center entonces el admin center a mi me gusta subirlo esto si no es necesario simplemente porque a veces uno necesita esto como más asequible el label y el admin center me gusta subirlo pues aprovecho y lo lo subo acá entonces dice puede haber áreas mínimas pero no entonces el admin center incluir el objeto que representa la capital del departamento el admin center es pasto vamos a irnos a la ciudad de pasto y donde esté ahí listo ahí está no es el label que es de pasto y ahorita vamos a revisar las propiedades de él y vamos a ver el label narín entonces ya el label es donde creamos que se ve bonito como horizontalmente entre este y esto es como la mitad y entre esto y esto es como la mitad uno podría moverlo si uno quisiera por ejemplo ponerlo acá me parece que es como más y dice que lo va a mover tantos kilómetros sí no importa lo va a mover bastante porque me parece que debe ser como no es necesario que sea el centro geográfico sino como una ubicación donde pueda ser como bien visto sobre todo cuando hay un un render una generación de imágenes que escriba grande nariz como que no quede hacia un lado o desproporcionado bueno entonces el admin center ya aquí dice cuáles tiene admin center estamos en departamentos como vimos el state para departamentos ahorita vemos esa propiedad y el label ya lo lo ajustamos entonces por el lado los miembros de la relación ya están bien entonces ahora vamos a pasar a los segmentos que conforman esto me devuelvo los miembros de la relación listo entonces nos hablaba que revisemos las propiedades de Nariño vamos a ver las propiedades dice el jefe esto si es que es lo que estoy buscando acá donde está donde está los miembros del borde de la relación si pueden tener deben estar ah pero no están exactamente algunos bueno entonces de esto nos dice que debe estar un name igual si ven no hay uno que diga name en español entonces vamos a ponerle name español y esto también va a ser Nariño el place va a ser state si es el departamento la población puede estar el population puede estar el source pero el rev no eso no no sirve el state capital miren estos dicen que hay que quitarlo el state capital el state code y los is in aquí yo había visto bueno los is in siempre son malos son etiquetas que están ya no 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 recomendadas por el otro lado el el gns pueden estar miren aquí que están el gns las dos entonces tenemos el name en diferentes idiomas place state el population y el source listo eso para esta etiqueta para pasto para el centro administrativo también lo vamos a ver entonces tenemos nombres pero no nos falta el de español entonces lo mismo pasto official name bueno le dejamos ese play city tiene unos elementos de wikipedia y está bien y ahora vamos a escoger todos los elementos de la relación entonces le decimos seleccionar miembros y quitamos estos dos elementos que no son segmentos que hacen parte del board en esos vamos a revisarlos otra vez mechanical aquí había aquí decía que no puede haber elementos mechanical entonces se borra y ahorita vamos a ver porque hay como ríos hay boat bueno pues esos son los elementos están bien no hay ninguna de estas etiquetas que diga que hay que quitar inclusive no hay name en múltiples idiomas entonces ya como revisamos las etiquetas tanto de los de los bordes de relación como de los centros administrativos ahora vamos a comenzar a a duplicar estos elementos que están compartidos entre un río y un boundary ya que esto esto es lo más complicado de este desafío y una recomendación de OpenStreetMap del wiki es que no deben compartirse los límites administrativos con otro feature sino que se deben duplicar entonces aquí como ven está un admin level y está con un waterway si ven está usado en fronteras y está usado como waterway si bien el río es la frontera no debe ser el mismo objeto dentro de OpenStreetMap sino otro que inclusive puede compartir nodos pero debe ser uno diferente y eso es lo que vamos a hacer pues les quería mostrar antes una cosa y es los nombres miren que muchos de los segmentos que forman parte de la de las fronteras no tienen nombres aquí si dice río unos ríos pero hay otros que simplemente están las las el ID de ese de ese objeto pues aquí lo vamos es a a corregir pues ponerle como un nombrecito a estos elementos para que sea más claro acá como hacemos pues vuelvo a seleccionar yo creo que está bien pero voy a seleccionar otra vez los miembros de la relación y le voy a decir descargar a lo largo de cuando yo le digo descargar a lo largo de él me va a descargar muchos datos son 20 metros alrededor de cada uno de estos segmentos pero con eso me va a traer todos los elementos que van alrededor 188 solicitudes esto se va a demorar un poco vamos a dejar aquí que cargue todo eso bueno entonces una vez hemos descargado todos los objetos 20 metros alrededor de del borde de la de la relación vamos a ver que está mucho más poblada vamos a tener muchos más elementos y obviamente aquí vamos a ver más elementos a analizar entonces pues empezamos a duplicarlos seleccionamos un objeto como este yo le digo hacer un zoom a la selección ahí vemos que viene desde acá hasta por acá este objeto hace parte del ah no pero este no hace parte de la de la división de acá entonces este este es el detalle que hay que tener en cuenta entonces vamos más bien comencemos en la parte marítima entonces acá admin level todos estos son admin level independientes como podemos ver pero acá ya vemos el primero que hace parte de Nariño pero está compartido entre con un river entonces ahí se va a hacer fácil de hacerlo le digo ver oprimo el número 3 y le voy a oprimir duplicar en herramientas control entonces selecciono duplicar y lo he duplicado entonces vamos a ver que aquí está que está este en este duplicado solo vamos a dejar las propiedades administrativas entonces vamos a borrar el nombre el name ay el name y el river y vamos a conectar el inicio y el fin de este objeto con esto entonces aquí le digo herramientas unir y el otro lado hago un zoom out hago un zoom in y le digo herramientas m unir y ahora ya tenemos este nuevo objeto vamos a editar la relación de Nariño entonces la vamos a editar acá como ven esta es esta misma seleccionada o sea la seleccionada la verde la vamos a borrar y aquí no la desconecto entonces nos paramos aquí seleccionamos la nueva que no tiene nombre y le vamos a adicionar abajo el rosadito quiere decir donde se va a adicionar con respecto a la selección el azul si ven este seleccion es este azul entonces el rosado sería abajo el rosado aquí sería arriba aquí sería de primera aquí sería de última entonces la vamos a seleccionar abajo porque aquí el hueco está debajo y vuelve si ven a cerrarse que va a ser este va a ser un outer y listo como para darle un nombre pues esta es la frontera Colombia-Ecuador y listo pues volvamos a ver este cuando vemos Colombia-Ecuador si ven que aquí en vez de un número va a decir Colombia-Ecuador y esto es lo que vamos a estar haciendo en todos los objetos entonces este otra vez le digo seleccionar lo doy duplicar control-D lo acerco a donde estábamos borro lo que no sea el río Mataje y el river los borro me acerco y le digo un M me voy para la otra punta no era este no era este uy que pasó desagamos que no sé que pasó ah no era este era este entonces uno o sea como muy lejano lo selecciono primo M para hacer una unión de nodos y verifico que la otra punta esté bien que es la de acá y listo ya con eso hemos seleccionado entonces esta es la administrativa esta es otra administrativa también pero pues ya son del resto de relaciones que no las vamos a tocar solamente estamos tocando la de Nariño y vuelve a pasar lo mismo entonces este es el río Mataje la borramos seleccionamos la nueva y aquí agregamos le ponemos un author y le ponemos la etiqueta NEM NEM y esto es necesario hacerlo para todas estas relaciones estos segmentos que están compartidos entre un río una vía otro objeto y una relación que una administrative boundary que nos toca separar ya cuando hayamos terminado pues validamos simplemente quiero hacer una validación aquí inicial de solo dos objetos que he modificado y tiene que verificar todo y aquí vamos a ver muchos mensajes de error si se acuerdan que al principio habilitamos una propiedad que decía otros mensajes son estos es bueno que los revisemos para que quede bien esta fue la presentación del proyecto de la corrección de la división política de Colombia y diferentes técnicas que se pueden usar para aportar en este proyecto gracias